Llegó el amor De repente nadie tuvo la culpa El amor es así Por más que quise ocultarlo Y dejamos de hablarnos El amor sigue ahí Pero esto no puede ser Porque la novia de mi amigo Él me pidió que lo ayudara Pa' que volviera con él Ella volvía y él la engañaba Y yo de nuevo lo ayudaba Y entonces qué nos pasó Que ahora, ahora te pienso yo Ahora te sueño yo No es un capricho, señor Pero capricho lo es, hombre Ella me sueña también Ella me piensa también Y por hacerle un dos A un amigo ahora me siento yo Enamorado Y por hacerle un dos A un amigo ahora me siento yo A un amigo ahora me siento yo Enamorado y ella también de mí Y eso me duele porque no puede ser Lo que sentimos Se lo dice Ángel Gil De los hermanos Gil del Vallenato Por hacer un dos Gracias por ver el video Gracias por ver el video